Mañana y todos estamos realmente con las elecciones, por eso que personal de la Primera Brigada de Infantería de Tumbes ha mostrado su apoyo a la bicolor de cara a su choque contra Colombia. Vamos a ver cómo. Desde nuestra frontera norte, Tumbes, la Primera Brigada de Infantería, guardianes de nuestra frontera, les deseo un rotundo éxito a nuestros 11 guerreros peruanos para que nos lleguen a estar presentes en Rusia 2018, porque todos somos...